He recreado en Minecraft el videojuego StumbleGuys y metí a varios suscriptores para competir entre ellos y encontrar el ganador Que como lo he conseguido, quédate estaciando el video si quieres saberlo Y suscríbete si quieres participar en los siguientes eventos Ok pues como veis tengo la skin de StumbleGuys Y antes de nada deciros que este video lo estoy haciendo gracias a que mi amigo Palmita Hizo un video hace aproximadamente un mes Le pedí permiso obviamente para poder implementar mis ideas y mis pruebas Y por aquí estamos Por lo tanto vamos a explicar como hacer el mapa de StumbleGuys Lo primero que vamos a hacer como puede ser por aquí tenemos unas cuantas vías para poner las vagonetas Por lo tanto vamos a ponernos por aquí encima, colocamos la vagoneta tal que aquí, perfecto, la incrustamos dentro Ah, vale creo que ahora tiene que dar la vuelta, ahí está y se debe de quedar ahí Vale lo tenemos listo Y ahora con el super glue en la segunda mano y con este bloque vamos a hacer lo siguiente Pum pam pim pam 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 Perfecto y vamos a colocar esto tal que así Creo que estaría listo Y ahora si no me equivoco vamos a colocar esto tal que así Esto aquí, vamos a intentar hacer una cosa Vale lo tenemos por aquí, vale esto sería más o menos lo que debería de hacer Vamos a arreglar un par de cosas para que solamente sea una pared directamente Pero vamos a seguir con el siguiente punto Como podéis ver aquí he seguido un mismo patrón todo el rato Creo que se entiende Y lo que vamos a hacer es colocar esto tal que así Vale como podéis ver me está indicando ahí donde tengo que colocarlo Porque posteriormente cuando seleccionemos el motor lo que va a pasar es lo siguiente Va a dar vueltas todo el rato Por lo tanto como podéis ver vamos a hacer que de vueltas una y otra y otra vez Quitamos el motor y vamos a colocar aquí una bola Colocamos el motor y lo quitamos en la parte de abajo para calcular como hacer la bola Para que golpea a los jugadores que están pasando por aquí Agarramos el concrete con el super glue en la mano y la empezamos a hacer Y como podéis ver ya la tenemos Incluso hasta voy a colocarlo aquí abajo vale para que golpea a los jugadores Y vamos a comprobarlo Vale perfecto vale vamos a ver si nos tira A ver vale perfecto nos tira Así que vamos a replicar esta bola de aquí como si fuese la de stumble guy En las otras cuatro Y como podéis ver ya tenemos las cuatro bolas girando a tiempo diferente Luego si queremos podemos subirle literalmente la velocidad Podemos ponerle 50 y iría mucho más rápido Como podéis ver este va mucho más rápido Así que podemos dejarlo así Vale como podéis ver según avanzamos por las bolas tendremos esta parte de aquí Que me gustaría hacer algo un poco distinto Vamos a colocar por aquí esto por aquí abajo Y esto mirando hacia mi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Como podéis ver tenemos todos apuntando hacia esa dirección Si colocamos los sharps vale como podéis ver Perfecto vamos a ir colocando los sharps Ya tenemos todos seleccionados Entonces ahora si colocamos desde aquí hasta aquí Desde aquí hasta aquí Colocamos tal que así Y colocamos tal que así En teoría si aquí pongo un motor Debería de hacer como una corredera Como podéis ver estoy totalmente quieto Con las manos en alto Y mi personaje se está moviendo Pero que pasaría si lo pongo mucho más rápido Vamos a imaginar que yo quiero pasar por aquí Y tengo que hacer así Y es como que tengo que contemplar un poco bien el salto Hacia la izquierda Sin que me caiga Así que como podéis ver Si yo me quedo totalmente quieto aquí Me voy a caer Tenemos la parte número 1 De las bolas de demolición Junto con el muro Y después tenemos La parte del suelo corredero Tenemos por aquí la tercera parte Como podéis ver Hecho unas pequeñas esferas Vale por aquí Y como podéis ver Tenemos otra vez Este mismo bloque Con un super glue en la mano Y colocando esto tal que así Pam pum pam Y colocando esto tal que así Y tal que así Tal que así Y tal que así Y ahora colocando por aquí un motor Ok como podéis ver Conseguimos un efecto tal que este Entonces si queremos pasar hacia esta otra Deberemos de pasarnos estos saltos Así que vamos a replicar este efecto Hacia todas las esferas Y como podéis ver Tenemos aquí un efecto Para que nuestros concursantes No puedan pasar entre plataforma Y tenga que calcular Muy bien el salto Si no como podéis ver Me está llevando Hacia donde está apuntando las flechas Si me lo quiero pasar Deberé de saltar Ahí está Ahí está Vale Salto Salto Un momento Un momento Vale Y aquí de repente hago así Vale Me lo he pasado La segunda parte He colocado literalmente Las mismas bolas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la última va a ser Muy rápida Ya tendremos preparado La primera parte del mapa Del stumble guy en minecraft Vamos hacia la segunda Chicos acabo de finalizar El segundo mapa de stumble guy Y como podéis ver Ya lo he terminado Y lo voy a explicar brevemente Que es lo que he hecho Como podéis ver por aquí Tenemos unas cuantas plataformas Porque desde aquí es donde se empieza Y como podéis ver estoy aquí abajo Pero en cuanto se baje la plataforma Me caigo Como lo he hecho Básicamente es un poco complejo Este temporizador de 10 segundos Lanza una señal de redstone Hacia aquí abajo Con otro retardo de 10 segundos Para que se lance Cuando se quita La plataforma se queda activa Pero dentro de otros 10 segundos Se volverá a activar Y la plataforma volverá a bajar Ahí está Esto replicado cuatro veces Como podéis ver Conseguimos que cuatro plataformas De color rosa Suban a diferente momento O parecido como estos dos Para que los concursantes Esperen Y puedan atravesarlo O incluso hasta moverse Al siguiente Que se sube Utilizando el mismo método de antes Pero en vez de poner Plataformas estáticas Y barras que vayan girando Hemos puesto que la propia Plataforma con huecos de por medio Sea la que gire por completo Tanto así que conseguimos el efecto Como si fuesen unas anillas Y tendremos básicamente Seis plataformas girando Continuamente Y podemos cambiar Obviamente la velocidad Pero si lo pongo así La gente no se lo iba a pasar Por último tenemos El sistema más complejo Como podéis ver Tenemos un temporizador De 5 segundos Que activa una señal De redstone Por aquí abajo Con un engranaje Que hace que suba Una plataforma verde Lo cual hace que impidan Que puedan pasar los jugadores Y cuando se baje Pueden pasar tranquilamente Pero podemos venir por aquí Y de repente Se sube Esto se puede poner Mucho más rápido O mucho más lento Como podéis ver Ahora va un poquito más lento Así casi es como conseguimos Esta parte del mapa Es muy complicado Pero estos temporizadores Hacen unas funciones Muy guapas Y por último Un pequeño parkour Sin mucho peligro Básicamente porque Si no la gente iba a morir Llegas por aquí Y llegas Al final Que te lo indica Hasta una flecha Vamos con el número 3 La prueba número 3 Como podéis ver Tiene varios obstáculos Y es un tronco Muy sencillo Cada uno de los troncos Va pegado Uno a otro Uno a otro Hasta que todos ellos Van pegados entre sí Hacia este bloque Añadiéndole Estas pequeñas barras Como obstáculos Para que la gente Cuando gire Se choque Y que no sea simplemente Ir para adelante Si colocamos por aquí Un motor Conseguimos que gire Todo el tronco entero Y la gente Deberá de pasárselo En la dirección contraria Que pasa Que nosotros podremos Tanto cambiar El sentido del tronco Como hacer que el tronco Sea completamente Una locura Pero esto no es todo Y todavía queda Una cuarta prueba Pero no la voy a enseñar Por lo tanto Si queréis verla Tenéis que quedaros Hasta el final Para ver quién es el ganador Y cuál es la última prueba Empezamos con la carrera De suscriptores Let's go Bueno Aquí estáis todos Vamos a empezar A hacer la carrita Del stumble guys En minecraft Así que espero Que si estéis todos listos Vamos a poner Barra barra Set cero Y repito Tened cuidado Con los saltos Algunos son de tres bloques Y tenéis que tener Mucho ojo No se descalifica Por tiempo Se descalifica Si morís Os caéis Tres Dos Uno Ya está Vamos Se ha caído la gente Tranquilidad Tranquilidad Muy bien Así me gusta Ok Aquí la gente Está mirando al cielo ¿Quién va primero? El Randy Ojo cuidado Está Juan Pedalonino Pasando Perfecto Ojo el Randy ¿Quién va primero? El Randy Grande Cuidado Diablo Qué buena Qué buena Qué buena Están llegando todos A ver Qué va a pasar primero Qué va a pasar primero ¡Juanda! Y Sergio Cuidado Oh Sergio gana el primero Cuidado Que le va a meter un bolón Toma chaval Bolón Hay que ir despacio Lo importante es que sobreviváis Por aquí han llegado ya Tres personas Que son Juanda Unnow Y Max Dax Ojo 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 Juanpe Bien Juanpe Se ha eliminado mucha gente Dentro de dos minutos Se termina el tiempo Tenéis que pasaroslo Ya de ya Ojo Salta Salta Bien Va Manu Va que es fácil Va Solo quedan Manu Y Oikrak Oikrak Salta Grande Solo queda Manu Va Manu Va que es fácil Manu tienes un minuto Si no te descalifico Salta Bien Grande Manu Vale perfecto Perfecto Ya está Vale perfecto Estos han sido los clasificados Del primer mapa Así que vamos al segundo Ok Segundo mapa Estos han sido los que se han clasificado Y como podéis ver Es otra carrera de obstáculos Solamente que esta es un poco más complicada Así que como podéis ver Está todo muy bien seteado Vale Os voy a dar una recomendación En estos saltos Id muy despacio Por lo tanto Tres Dos Uno Ya Tranquilidad Vale perfecto Eso es Eso es Vale Saltad por ahí Vale perfecto Bien Bien gente Bien así me gusta Bien Cuidado con estos saltos Uno ya ha caído Otro ha caído Tenéis intentos ¿Eh? ¿Quién es este? ¿Diamon? Perfecto Diamond Bien Bien Mastash Bien Y ahora En cuanto llegue el primero Pongo hundo ¿Eh gente? Y ya no sale nadie Vale Ya está Quien caiga ahora Es eliminado Vale a ver Juanda y Fresh Parece que va a contrarreloj Cuando se junten los bordes Juanda Puedes ir por el medio Puedes hacerlo de muchas formas No me lo puedo creer Se acaba de caer Vale solamente queda uno El borde El borde Juanda El borde El borde Bien Sigue Salta Bien Vale ya está Ya está eh Juanda Tienes un salto ¿Vale? Tienes un salto Ten cuidado eh Ahí está Salta por ahí Salta por ahí Y ya estaría Vale ya está Estos han sido los clasificados Del segundo mapa Así que vamos con el tercero Porque solamente vais a poder Quedar vivos Cuatro de vosotros Ok Tercer mapa Como podéis ver Hay un tronco Y este tronco es giratorio El que se caiga al agua Es totalmente eliminado Ahí está Tronco giratorio eh El que caiga al agua Se muere eh Vale aquí la gente lo está haciendo muy fácil La verdad Vamos a aumentarlo Al nivel 8 ¿Vale? Vale vale Un poco más complicado Un poco más complicado Perfecto Vale 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 La gente está aguantando eh ¿Vale? Ponlo al 10 Ahí 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 Mira 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 Eh 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 Cuidado 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 Aquí cae uno al 100% eh Uy 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 Ay 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 Oh que se cae Oh que se cae Oh que se cae Aumentalo al 14% Va rápido ahora eh Va rápido ahora eh Va rápido Uno creo que se ha caído ¿no? Si uno creo que se ha caído Ojo Ojo Rápido 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿Quién va a caer? ¿Ya? Ya está ya está ya está Ha caído SJ Son los 4 clasificados Para la final Aquí están los 4 finalistas Básicamente son 5 plataformas Y os tendréis que pegar El PvP está activo Y en cuanto diga ya El último que quede en pie Es el que habrá ganado El evento de StumbleGuys Así que en 3 2 1 Todos al centro Ya 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 Saltad Si saltáis mal Estáis muertos eh A ver quién gana Están pegando por ahí Están pegando ¿Vale? Ojo cuidado eh El focus es real eh Ahí está No caen eh Es increíble eh Ojo con espada de madera eh A ver quién muere Diamond muere eh Creo que va a morir este Oh Uno muerto Otro muerto Quedan 2 No No me lo creo Se cae No no se cae Muere Oh Oh Y el ganador ha sido Este pedazo de buen jugador Pro player Enhorabuena Si Uuuuuh ¡Gracias!